Qué pena, ¿no? Lástima que en este tipo de situaciones a veces uno tiene que dar la cara como papá. Bueno, lamentablemente estamos pasando un momento muy difícil porque mi hija fue asaltada a punto de una arma blanca. Dos chicos se la acercaron junto con otras dos compañeras, no estaba sola, estaba justamente en un polideportivo compartiendo una jornada atractiva con los compañeros, viendo el tema de esto de la pesebre. Y justo cuando estaba terminando el pesebre, los muchachos jugando la pelota, se le aparecieron dos muchachos, la intimidaron obviamente con una arma blanca y le pidieron el celular. Bueno, menos mal que una de las niñas tenía un perrito que medianamente, bueno, cuando se sorprendieron, el perrito atacó a uno, mordió el brazo de uno, se asustaron porque si no hubiesen llevado un botín bastante grande, tres celulares, pero bueno, se llevaron solamente uno, pero la situación, el nervio, la desesperación que generaron las chicas, los muchachos también vieron una situación bastante extraña en donde dos muchachos salieron corriendo con el celular y bueno, todo fue un operativo que agradezco desde ya a todo el barrio que medianamente se puso en alerta y todos colaboraron con la motocicleta, corriendo, buscando, que seguramente en alguna parte de un descampado se fueron los chicos estos, los malvivientes, pero dejan un sabor amargo y dejan un espacio vacío en esto de que no importa el celular, no importa, desde ya eso, para mí, nada que ver el tema celular, lo que sí, la situación, el momento, la angustia, el hecho de que uno, hoy en día ya no pueden salir tres niñas, en este caso mi hija que ya es grande, no pueden salir a tomar aire, a ir a una plaza, a ver un pesebre que dos inadaptados. Y hablamos de que estamos a menos de 100 metros de la vivienda. Claro, exactamente, yo vivo a 100 metros, estamos en polideportivo, bastante agradable, para justamente una noche espléndida como para compartir, en este caso mis chicas han salido a compartir una noche para hablar de la vida, como decían recién, y bueno, les tocó una, en vez de hablar de la vida, hablo de terror más que nada, porque la situación, el movimiento que vinieron tan mal, y bueno. ¿Para cómo era la zona? Bueno, la zona lamentablemente, bueno, no podemos negar que gracias a esta implementación de hace un tiempo ya con la luz LED, bastante, bastante lindo, en el sentido de que, bueno, iluminado, pero no podemos negar que esta es una zona donde generalmente pasan muchos colectivos y vienen, es constantemente, es muy transitable el lugar, y eso hace que, bueno, pasan constantemente gente, ya tuvimos ciertos arrebatos también, no solamente con mis chicas, sino que arrebatos. ¡Gracias!